Vamos subiendo, a ver como se mueve ese cuerpecito Y a mover el bote mamacita Y esto dice Y si le sigue a esa basura Y a mover ese cuerpecito A ver todo el bote, todo el bote Y como se mueve el bote Y como se mueve el bote Y como se mueve el Vamos, 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 vamos ¡Gracias! ¡Andale mamacita! ¡Amor de la cintura! ¡Amor de bote chiquitita! ¡Amor de bote mamacita! ¡Amor de bote chiquitita! ¡Amor de bote famacita! ¡Amor de bote chiquitita! ¡KIRA! ¡Vamosla, vamosla a verla! Y así, así pasa, 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 pase. ¡Getos, suavecitas! ¡Subtite chiquitita, suavecitas! ¡Amor de bote! ¡Vamos! 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 ¡Ábrate preciosa! A bailar chalatán, a tal embosurrán, a las nueve fuertes, mi amor. A bailar chalatán, a bailar chalatán, a bailar chalatán, a bailar chalatán, a las nueve fuertes, mi amor. A bailar chalatán, 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 a bailar chalatán ¡Suscríbete al canal! 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 y para las chicas atentas y para las divorciadas y para las violas Adelante paisanos vamos a dejar ese vino y ese sabor y a volver ese cuerpecito todo parejito, todo parejito y esto dice, comenta un mixteco para todos ustedes inglesados y como se baila que se remueve y hay un poco salto, hay un poco salto y 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 hay un poco salto ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!